Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Su servidor, Coctamo Plasola Chávez. Soy candidato a la Diputación Plurinominal Local por el Partido de Acción Nacional. Bien, pues me encuentro en esta situación jurídica de presentar un juicio de inconformidad ante el Tribunal Electoral en una inconsistencia por parte del regidor José María Martínez Martínez. Consiste dicho juicio de inconformidad en ese sentido. El regidor Cheva Martínez no solicitó licencia debidamente ante el Ayuntamiento de Guadalajara toda vez que el día 3 de abril presenta un escrito en donde no aclara los detalles de dicha licencia y posteriormente pretende tratar de engañar al propio Ayuntamiento Municipal de Guadalajara y al propio Tribunal del Estado de Jalisco presentando un documento falso que obra en mi poder y que lo puedo mostrar en este momento. Aquí podrán apreciar que este sello no fue por parte del Ayuntamiento de Guadalajara ni en esta fecha, ni por supuesto, que la señorita Aurora labora en la Secretaría General del Ayuntamiento. Asimismo lo manifestó el Secretario General del Ayuntamiento, el señor Rejón, quien manifestó al Tribunal Electoral del Estado que esa persona y ese documento y ese folio o número de oficio no obra en el archivo de la Secretaría General. Eso es importante para el Tribunal Electoral para poder impugnar la participación de este regidor y esta situación no únicamente llega con la licencia, sino lo delicado es la falsificación de un documento oficial. Lo delicado de este asunto es el que verdaderamente es lamentable que haya ese tipo de regidores que utilicen sellos oficiales, que presenten documentos oficiales falsos ante una autoridad que es lo más delicado. Ya se le dio vista a la Procuraduría General de la República para que pueda analizar ese tipo de asunto y se maneje la legitimidad de este regidor que, repito, estuvo laborando en funciones en el momento de un proceso electoral, estuvo participando. Número dos, él no volvió a pedir licencia en un periodo en el que él siguió participando como regidor. Hablo precisamente del periodo del 6 de julio al 9 de julio. Él siguió participando. Cuando él renueva la otra licencia ante el ayuntamiento, pues precisamente es cuando surge la falsificación por parte de este regidor y es ahí lo delicado del caso. Es decir, siguió siendo regidor, no se incorporó en el tiempo que debe haberse incorporado, es decir, después del 18 de julio, según la jurisprudencia en materia electoral, para poderse incorporar como regidor. Esto genera, aparte de controversia, genera inconsistencias jurídicas por parte de este regidor. Es muy importante que este Congreso tenga nuevos liderazgos de una nueva generación de cambio para hacer la diferencia. Su servidor pretende ser de verdad un legislador con rostro humano. Quiero ser un diputado cercano a la ciudadanía. Quiero estar cerca de los jaliscienses. Quiero estar en los pensamientos, en sus oraciones y en sus sueños por tener un mejor Jalisco. Yo los invito de verdad a que construyamos juntos un Jalisco de ley. ¿Y por qué un panista impugna otro panista que me ha generado polémica? Porque ya basta. ¿Por qué este tipo de acciones por parte de Chema Martínez genera prostitución política? Genera seguir construyendo mercenarios políticos en acción nacional. La verdad, que si vivieran a sus fundadores Efraín González Luna y Manuel Gómez Morín, se volvieran a morir. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Y recuerden que la posibilidad de concretar un sueño maravilloso es lo que hace la vida más interesante. Porque el mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y arriesgan todo por vivir sus sueños. Cuauhtémoc Plazola es un panista de tiempo completo, oriundo de Tequila Jalisco, hijo orgullosamente de un obrero en Tequila Jalisco que nada tiene que ver con familias políticas. Y eso me enorgullece de seguir trabajando, de sacar de la tierra del agave mi sueño y mi entusiasmo de seguir trabajando por Jalisco. ¡Gracias!